¿Qué ocurrió después de Acu? 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 un programa procesal, las fechas contra la memoria, contra memorias, eventual necesidad de dúplicas, audiencias orales y demás. Pero al cierre de esa audiencia, Gana le anuncia al tribunal arbitral, aclaro algo, la gente de Gana era a su vez la procuradora general de Gana. La procuradora general anunció al tribunal que en diciembre, es decir, básicamente en la víspera, perdón, un poco esteril, inmediatamente después de la sentencia del tribunal de Hamburgo en la cautelar, que el Poder Ejecutivo de Gana había iniciado una acción ante la Corte Suprema de Gana con el objeto de revocar la sentencia del juez Fispo, que la enviamos las dos decisiones judiciales del juez de primera instancia, que había en primer lugar decidido y luego confirmado el embargo de la fragata. Con lo cual, estaba empezando a abrirse la posibilidad de una solución amistosa al procedimiento iniciado, porque básicamente Gana estaba adoptando en su ambiente tanto todos los mecanismos necesarios como para revertir la situación que había generado el embargo de la fragata por parte de esta primera instancia. Se inician consultas con Gana, donde la Procuración General de Gana nos indicó que la fecha probable para esta sentencia podría ser junio. Finalmente, esa sentencia tuvo lugar el 20 de junio de este año. Aguardamos aquí que esa sentencia quedara firme, que se acotara todos los plazos que pudieran tener los fondos que estaban como actores en el embargo para tratar de impugnarla. No fue impugnada con éxito, de modo que la sentencia quedó firme. Y, básicamente, esa sentencia lo que hace es dejar sin efecto y declarar totalmente, digamos, extrapolar con términos procesales. Los conceptos procesales del derecho a los acuerdos siempre es fácil, pero básicamente le quita todo efecto, no solo le quita todo efecto a la decisión sobre la fragata, sino también, al mismo tiempo, siendo un precedente obligatorio que hace las garantías de no repetición pedidas por la Argentina en el proceso principal. La sentencia, como les decía, obliga a todos los tribunales ganeses a abstenerse de decretar cualquier tipo de embargo contra un buque de guerra de cualquier bandera en el futuro. Recordemos que en el sistema de incumulote, que es el que a mí en Gana, el presidente judicial tiene carácter obligatorio, de modo que este presidente judicial, dictado por la Corte de Gana, básicamente satisfizo la garantía de no repetición solicitada por la Argentina gratuitamente. Una vez firme la sentencia, se inician contactos entre la defensa argentina y la defensa de Gana, a efectos de promover la posibilidad de una solución amistosa al caso. Gana, en primer lugar, se comprometió a, o sea, se recibió finalmente un acuerdo en el cual Gana se comprometió a dar amplísima difusión a la sentencia de su Suprema Corte, declarando nula la sentencia de embargo con la Fragata. Declarando también al mismo tiempo, perdón, al margen de este acuerdo, agradeció a la Argentina la posibilidad de darse, de obtener satisfacción, digamos, por relato de la responsabilidad internacional que Gana asumió tener a través de esa sentencia interna. Que la publicación de la sentencia de su amplia difusión pudiera servir como pase para el solucionamiento. Las partes celebran este acuerdo el 27 de septiembre, hace apenas cuatro meses, y al día siguiente los dos casilleros que se encontraban en ese momento en Nueva York, a propósito de la Asamblea General, del inicio de la Asamblea General de este periodo de sesiones, relanzaron la relación bilateral sobre la base de este acuerdo alcanzado en la AJA, un acuerdo que a su vez puso fin al procedimiento con el sector mitral que la Argentina, prácticamente un año atrás, ha iniciado a propósito del embargo. En fin, este es un poco el final de la saga y... Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos